Hola que tal a todos, hoy estamos con un video mas y en esta ocasión les traigo lo que es el Ken Gore T880 para el juego American Truck Simulator para la versión actual 1.42 testeado que este mod funciona sin ningún problema en el modo multiplayer también funciona para la versión 1.39, 1.40, 1.41 pero actualmente estamos en la 1.42 así que vamos a detallar los accesorios que traen bueno esta es la cabina que viene por default al momento de dirigirse al taller concesionario de Ken Gore y así lo vas a notar con este skin preterminado, bueno con esta pintura vamos a las cabinas que trae por default la básica, la de Icap seguidamente por la esta de aquí que no se como se llama aunque están los nombres pero son un poco complicados para mi pronunciarlos ok con el chasis ya tenemos 6x2, 6x4, 6x300 galones elevables y son los únicos ok vamos con los motores y ya sabemos que tenemos desde el más básico de 335 caballos hasta los 605 con los x15 performance ok por aquí también podemos hacerle una modificación de sonidos por nuestra propia cuenta pues con CAD y entre más motores transmisiones tenemos 10, 13, 18, 6 también tenemos de 7 supongo si 7 velocidades y eso es todo, vamos con lo que es los interiores cambia pues como se llamaría esto el tablero, las almohadillas, el asiento, el color y también lo que es en la parte de atrás del camarote vamos con las pinturas ya sabemos que podemos ponerlas por default y ok podemos poner el skin predeterminado que es este ok dejémosle ahí por el momento que sería metálico vamos a ponerle color naranja que me llama mucho la atención ese color actualmente y creo que ahí quedaría ok vamos a ver con los accesorios en la parte de arriba trae los beacons en la parte de aquí también podemos uh no 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 se me cierra el juego se me cierra, se me cierra, se me cierra, no ok ok si están viendo este video no le vayan a añadir los doble radian red porque se traba como pudieron notar ahí así que vamos a abrirlo nuevamente y pues no vamos a añadir esa parte de los accesorios así que vamos a iniciar nuevamente el video ok si estás viendo este video el que actualizó este video bueno a ver que actualizó el mod ten en cuenta que esa parte del accesorio está pues defectuoso seguramente no está implementado lo que es el PMD o hay alguna falla que no está actualizada pero bueno vamos a ver seguidamente como ya la teníamos ahí vamos a ver lo siguiente lo que son las viseras podemos poner estas, esta ok aunque esta visera está un poco extraña nunca la había notado en otros camiones pero bueno ahí dejémosle esta y en la parte frontal podemos añadir esta bueno retrovisores ya sabemos como son pues aquí cambian las iluminaciones por aquí esto, esto, nada más lo que son el bumper para choques podemos añadir lo que están viendo en pantalla y aquí también podemos cambiar pues tanto pues esto de aquí cromado, pintable y con el exceso de dimensiones por aquí creo que podemos añadir luces pero con un mod de iluminaciones ok con las ruedas esto ya sabemos que si añadimos algún mod de ruedas en neumáticos podemos implementarle por aquí podemos también poner iluminación los tanques de combustible tanto pintables como cromados ok como puedes ver ahí en pantalla por aquí podemos poner esto la rotativa ya sabemos que no podemos añadirlo porque se cierra el videojuego los retrovisores tanto pues en plástico pintables y esto es cromado ok vamos a la parte de atrás ruedas, esto es un mod que yo tengo implementado que en otros videos ya lo he puesto pues para prueba para que ustedes lo descarguen igualmente se lo encuentra en la plataforma de Stiangor Shop ok eso de aquí podemos cambiar como ves en pantalla y los tubos de escape que a algunos les encanta pues aquí tenemos este siguiente, siguiente ok dejémosle ahí que es lo que más llama la atención a los usuarios y en el interior podemos añadir los volantes obviamente también podemos hacer la modificación para que en el dev para que sea pues compatible con el mod del DLC de volantes del juego pues predeterminado que trae una gran cantidad o puede buscar entre más volantes que traen también en la plataforma de Stiangor Shop eso de aquí queda así en el interior también podemos jugar como ya estaba indicando aquí cambia lo que son las puertas dejémosle ahí vamos a confirmar los cambios y la pintura eso sí vamos a ver como le estaba dejando anteriormente en color cromado no cromado no color este naranja dejémosle ahí confirmar ok sí e intercambiar dejémosle en sí y salgamos de aquí ok cabe recalcar no más que esa parte de lo que es este los faros cerca de lo que son los retrovisores todo eso esos dan fallos así que vamos a tomar una fotografía aquí fotografía ok no tengo reshade activado por eso no funciona aquí ok vamos a encenderlo son los sonidos predeterminados tienen que hacerle en cuenta pues si quieren otros sonidos CAD entre más tienen que modificarle por su propia cuenta sí el interior muy bien déjenme ver si tengo configurados los vidrios si tengo para bajar los vidrios aquí en mi teclado ahí están bajándose los vidrios esto es la parte del interior del T880 ok amigos y vamos a poner a prueba simplemente pues lo que es la sección nocturna para que pues vean como es en la en la noche la iluminación pues sería así de esta forma los faritos luces altas luces bajas como no tenemos farolas pues no podemos activarlas ok estas son pues las luces intermitentes y bueno pues amigos vamos a ver si ya vamos al día pongámoslo en el 12 del día y se vería el camión así bien vacancísimo como pueden ver ahí en pantalla super wow este camión el T880 me gusta bastante este camión también porque se asimila bastante pues al T680 a la nueva generación excepto que cambia pues algunas cosas pero se parece un poco se parece un poco yo creo que si le echaríanos mano a este podría hacerlo pues una modificación que se parezca bastante al T680 a la nueva generación pero tengo otros planes más adelante comprar el proyecto en 3D para ponerlo por mi propia cuenta implementado en mod bueno por eso más adelante poco a poco ahorita estoy trabajando en el T bueno en el C500 después finalizado todo eso posiblemente me lancie también aunque ya está el de Garryor también viene el de Frank Perú y va a ser otro por parte mía también he visto que esta JB simulación también está en el T680 nueva generación prácticamente va a haber algunos modelos de pues en ese mod pero bueno pues lo importante es que cada quien haga su mejor esfuerzo con diferente variedad de contenido o sea de accesorios y eso es todo amigos esto es el T880 para que lo pueda descargar probar por tu cuenta y déjame en los comentarios que te parece este modelo si es tu favorito entre ellos y no te olvides de seguirme en las diferentes redes sociales nos vemos en un próximo video y chau